ah si, pero no está grabando, ah si ya está grabando, y como estamos de sonido señor, señor locutor está apagado, escuritado, como vamos a grabar así señor, señor espositones probando, 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 1, 2, 3, eso ahora sí, ahora sí, ahora sí, me encanta, me encanta mucho, me salió la tira el brasier, es el que me dañan las sillas, de generado atrevido, a eso es que vine a dañarme las sillas, eso estaba bien, y pongo en el azul, colorea más, somos hombres, son el azul, los machos, sale el rosa ahí, bueno, pero para brotar a Andrés, 3, 2, 1, grabando, grabando, listo, soltala, soltala, dijo el ñero, soltala, espere que esta vez sí, no voy a saltar, como si tuviera un dedo, porque, para hacer el clap, como, pero como, el claquetazo, 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 grabando, 3, 2, estoy pegando el culo a la silla, ex de Bad Bunny, demanda al cantante, por más de 40 millones de dólares, supuestamente, por utilizar una frase, que ella inventó, ella sí se tomó muy a pecho la frase, que ya no lloran, sino facturan, los extraterrestres, quedaron a invadir la tierra, esta semana, y como que le salió otra cosita, porque no llegaron, seguro no llegaron, y vean la pequeña propuesta, que le hizo Paulina Rubio a Thalía, para arreglar su histórico conflicto, y el agua es vida, vida que no tiene esa carrera, por estar invitando a otra gente, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy nuevamente les venimos a traer, toda la información, de lo que está sucediendo, en las redes sociales, con sus influencers favoritos, y famosos de la farándula, pero antes de continuar, los queremos invitar, para que se suscriban a este canal, activen campanita de notificaciones, para que no se pierdan, mis opiniones, sobre los estrenos, de series y películas, noticias del entretenimiento, y acontecimientos de la semana, nuestras opiniones, si ya me estaba, tus opiniones, me voy, fíjole, empecemos con los chimesitos, de una vez, por favor, claro que si señor, el primero de esa semana, se dio cuenta, de la demanda, que le preparan a Bad Bunny, ay claro que si, la pobrecita, mire el man, bueno suelte por favor, por la noticia, bueno resulta, que esta semana, se supo, que una ex de Bad Bunny, lo está, lo piensa demandar, por más de 40 millones de dólares, una bobadita, por presuntamente, el uso inadecuado, o el uso sin permiso, de una, de un audio, que ella le envió a él, y que él utilizó, en dos canciones, pues al principio, pues al principio, sus canciones, el alegato de ella, o el argumento, es que, está sufriendo de ansiedad, depresión, preocupación, y muchas cosas, por eso lo está demandando, porque le está utilizando, esas canciones, ¿sabe cuál es la fortuna de Bad Bunny? ¿de cuánto dinero, estamos hablando? el total de la fortuna, sí, el total, 40 millones de dólares, uy, ah, lo quiere dejar en la calle, lo quiere dejar en la calle, a mí la verdad, también se me quitaría, toda esa ansiedad, con esos 40 millones de dólares, usted quedaría, con 40 millones de dólares, pues pucha, meterle mucho autotune, en las canciones, para seguir produciendo, mejoraríamos, la calidad de estos videos, bueno también, ah, cambio a Miguel, ah, no Miguel, no lo cambio, ahí está bien, compramos cámaras, luces y todo, pero, o sea, cómo le parece, digamos, si fuera usted el que está demandando, le parece justo, le parece injusto, pues a mí, la verdad, me parece una bobada, a estas alturas del partido, sí, si la demanda, si ya hubiera querido demandar, desde un principio, tal vez hubiera demandado, desde la primera canción, pero claro, como eran novios, en teoría, lo tuyo es mío, como claro, ya no está en el mangano, más fama, más fortuna, está aprovechando, ese momentico, yo la verdad, yo la verdad, no escucho la música de él, entonces no sé, esas canciones son viejitas, cuando él empezó, o son recientes, o de cuando es eso, pues la verdad, una de las canciones, es del álbum, Un verano sin ti, o sea, no es muy lejano, eso estamos hablando de, que máximo dos años, ah, ok, entonces no es mucho, la verdad no es mucho, pero pues, no sé, no sé, a ver, yo de Bad Bunny, ¿qué haría? como todo un caballero, tal vez le haría ganancias, parte de las ganancias, de las canciones, de las canciones, exacto, como decir, bueno, lo que usted dice, representa el 1% de la canción, le daría el 1% de ganancias, eso sería mi forma, y regalías, exacto, eso sería como, y las ganancias que se generen, que se hayan generado, y que se sigan generando, pero el 1%, la cuestión es que en esos temas legales, pues no, no, es muy impredecible, porque pues también depende, qué tan bueno sea el abogado, para llegar a un acuerdo, y, y, pues, dejar contentos a los dos, pero siempre es así, como bobada de ella, pues bobada no, astucia más bien, pero es injusto, porque si la fortuna, él es de 40 millones de dólares, y ya lo pretende demandar, por todo ese dinero, pues si está, como decían en Colombia, me ando fuera el texto, si la verdad, es que no sé, yo creo que se está guiando, como de Wikipedia, para poder hacer esa demanda, la verdad, está fuera, o sea, está muy mal asesorada, uy si, totalmente, y Bad Bunny, para la próxima, yo sé que nos está viendo, para la próxima, firme papel, y les haga firmar cualquier cosita, si le mandan un audio, puede utilizarlo, y le hace firmar, es que Bad Bunny no me hace caso, uno le dice, es que yo no hablo cetáceo, ese es el problema, a propósito de conflictos, entre famosos Miguel, le cuento otro chismecito, esta semana, también se supo que, una cantante, bueno dos cantantes mexicanas, Paulina Rubio, la ubica, ya la que tiene la carrera, como medio caída, por eso le están dando palo, a la señorita, bueno ya señora, caída como los titos, resulta que, ellas junto con Thalía, y otros, famosos de México, que nos dedicaron, a la actuación, a la música, formaron hace muchos años, me imagino que en los 90, es una cosa así, un grupo que se llamaba, Timbiriche, ellos hacían giras, eran muy famosos, y pues cada una, quería lucirse más, entonces Paulina Rubio, Paulina Rubio, empezó a formar, una enemistad, contra Thalía, Thalía, pues empezó a crecer, más en fama, hizo novelas, quién no sabe quién es Thalía, y, fue, se declararon, casi que archienemigas, de por vidas, hasta la fecha, ya nunca se han hablado, resulta que hace poco, esta semana, entrevistaron a Paulina Rubio, en un programa de, de México, y, ella, así sutilmente, va a contar, va diciendo, que las mujeres, deberían colaborar juntas, y menciona, Shakira y Karol G, que porque Shakira, dijo que las mujeres, que no colaboran, están condenadas, a irse al infierno, por no colaborar, una frase, retomando una frase, Shakira, entonces, la presentadora, le dice, bueno, y qué tiene en mente, qué se le ocurre, entonces, así, así, casualmente, dice Paulina Rubio, no sé, de pronto, Thalía, deberíamos hacer una colaboración, pero, ella no, no pide solamente una colaboración, sino una gira de conciertos, o sea, no pide una bobadita, qué piensa de eso, Miguel, a propósito de, yo creo que la va a coger de Sugar Mami, ¿no? porque quiere que le pague, bueno, que le ayude a subir su carrera, que le pague etiquetes, carro, casa, comida, que quiere, además que Thalía, o sea, es una mujer millonaria, o sea, Thalía tiene mucho dinero, porque, pues recordemos que está casada con, Tommy Motola, un productor musical, que tiene mucha plata, la boda de Thalía, cuando, pues se casó con él, fue en una boda, en una iglesia muy tradicional, en New York, y la cola, el vestido, era kilómetros de largo, o sea, fue pomposa, famoso, pues había plata, o sea, ellos tenían mucho, bueno, no sé si kilómetros, estoy exagerando, pero, el punto es que Thalía, hasta el momento, no ha tenido ninguna necesidad, de colaborar con nadie, a menos que ella quiera, que lo hizo, por ejemplo, con una youtuber mexicana, se me escapa el nombre, hicieron una colaboración hace poquito, pero pues, a ver, Thalía no lo hace, por necesidad, pero que venga Paulina Rubio, su archienemiga, que ha hablado mal de ella, por muchos años, que ella confiesa, en otras entrevistas, que le, a propósito, le dejaron el micrófono, a ella con cable, para en el, en pleno, en pleno, sí, presentación, alarle el cable, para hacérselo caer, y hacerla que haré en ridículo, ella misma lo confiesa, en otras entrevistas, y que ahora venga a decir, como que, ay, colaboremos, como si nada, venga, yo la verdad, yo no lo haría, yo la verdad, mire, si ella dice, como que no era el infierno, pues en el infierno, nos veremos, pero la verdad, yo no lo haría, pues parece, parece, o sea, no está confirmado, pero parece que Thalía, se negó, a esa petición de Paulina, excelente, la aplaudo, un aplauso, pero, pero si ya, Paulina Rubio, está haciendo el oso, muchos de los que ha hecho, una vez se presentó, le cuento, una vez se presentó, para un concierto, de telehit, creo que un canal mexicano, y Paulina Rubio, entra al escenario, y grita, TV, no sé qué más, grito, y tu mundo, así como no sé qué, en TV, lo peor, lo mejor, este elegido, una cosa así como, tratando de solucionarla, y se volvió meme, por eso, en pandemia, también hacía transmisiones en vivo, por ahí se le dio, respirando fuertemente, sobre la mesa, mientras hacía arepas, mientras hacía, la harina para las arepas, y todas estas polémicas, las estoy retomando, para, 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 para mencionar, que no ha sido una mujer, como muy bien ubicada, últimamente, ha hecho conciertos, a los que no hay mucha gente, la carrera de ella, ha ido como, decreciendo un poquito, entonces se la están funando, por eso, porque quiere pegarse, supuestamente, de la fama de, de Thalía, para levantar un poquito, la carrera, pues no sé, la verdad yo, no, yo la verdad de Thalía, no haría ningún tipo de colaboración, con esa mujer, usted a Thalía, la dejaría plantada, sí, yo, no sé, haría exactamente lo que ella, le pondría el micrófono, y se lo jalo, pero para, me diría, o sea, la verdad no asisto, le digo que sí, y la dejo plantada, algo así. A propósito de plantados, Miguel, esa semana, los extraterrestres, nos dejaron plantados. Se viene, sesión épica. Música épica. Así lo todo. Listo. Ahora sí podemos recibir esta noticia. Ahora sí podemos recibir esta noticia. Pues resulta que un supuesto viajero del tiempo, se hizo viral, porque dijo que el 23 de esta semana, llegaban los extraterrestres al mundo, a conquistar a este mundo, que iban a matar mucha gente, a otras personas las iban a salvar, se las iban a llevar para un lugar seguro, algunas personas se tomaron con mucha gracia este comentario, no se lo creían, otros, por el contrario, estaban asustados, y había teorías conspirativas, por ejemplo, que utilizar un gorro de aluminio, que para que los extraterrestres no le le dan los pensamientos, incluso vi unos... Abduzcan. Para que no los abduzcan, dijo el español, abduzcan. 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 ¿Seguimos con las gafas? No, ya está haciendo calor. El calor sí, pero no para las gafas. No nos vemos bien, o sea, no veo como nos vemos. No, siempre nos vemos lindos. Eso dice Andrés. Un saludito para Andrés, carneres. Jorge Andrés Montaño. Después les cuento a ustedes que no saben de qué estamos hablando, quién es Andrés, y por qué Miguel se pone nervioso y coqueto a la vez. Bueno, volviendo al chisme, entonces, les estaba contando que existía incluso como... ¿Cómo se llama eso? Como... No sé, algo de supervivencia, como consejos de supervivencia, ¿cómo se llama eso? Sí, sí, como consejos para recibir la invasión. Ajá, habían en TikTok unos videos como cómo prepararnos para la invasión alienígena, entonces que procure apagar todas las cuestiones electrónicas, bueno, una cantidad de cosas que la gente se lo estaba tomando en serio, se estaba preparando para este 23, porque nos iban a abducir. ¡Abduzcan! Y resulta que música destemplada aquí como que Juan, 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 no llegaron, no aparecieron. No, yo creo que esta señora de los memes se quedó con ganas de trabajar. Más de igual que... Bueno, por si las moscas, ay, te amo, te amo, me amas. Llama a Trina, mi corazón. Exacto. Llama a Trina, llama a Gemela, me amo, y ya, ya, que te no me cae, ya, no me cae, ya, no me cae, no me cae, no me cae, por si están los extraterrestres, que eso quiere decir que por favor no vengan, y que su visita sea rápida. En Cali se hizo viral un video de un globio, ¿no? Un video de una nave espacial por la carretera, un señor disfrazado, no sé, la gente está desocupada, recorriendo las calles, y los memes, pues obviamente se tomaron las redes en muchos, en Cali ya llegaron los extraterrestres, ya invadieron la ciudad, y había un horto, se los pongo por aquí el videíto, un señor así, todo amontonadito en un carrito, por la calle así. Nos quedamos como los Simpsons, esperándolo ahora. No pasó, nos llegaron, gracias a Dios, o gracias a los extraterrestres, nos llegaron a invadirnos, estamos bien, tranquilos, hasta el momento. Hasta el momento. No pasó nada. De que existen, de existen, posiblemente. ¿Verdad? ¿Qué piensas de eso? ¿Sí crees que existan? Sí, la verdad, sí es imposible, para mí es imposible que seamos los únicos seres humanos, en este universo tan infinito, o sea, es imposible. ¿Y cree que puedan llegar a invadir? O sea, en ese tono de matar y destruir, como las películas. Pues la verdad, yo creo que llegarían, se desilusionarían, casi no puedo decirlo. Sirve por eso, no llegarían, se van. Así hablan, yo mejor no voy. Sí, sí, si así hablan, ¿cómo será? Para producir, no, no, es que ni esclados sirven, se van. O sea, es que las películas lo pintan como, o sea, algo terrible, o sea, cuando, obviamente las películas solamente muestran a Estados Unidos, solamente llegan a invadir, cuando invaden el mundo, solo invaden Estados Unidos. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, destruimos todo lo que nos genera miedo. Entonces, me generaría terror que vengan y nos invadan, porque al ser algo desconocidos para nosotros, nosotros mismos, así ellos vengan en paz, creo que nosotros mismos seríamos los que los recibiríamos con violencia. Los ponemos en modo guerra. Sí, la verdad, somos tan, tan evolucionados, que lo primero que hacemos, yo creo, es tomar un arma para defendernos, defendernos, Porque no sabemos las intenciones, si llegan, no sabemos las intenciones. Es que de entrada no nos podríamos comunicar tan fácilmente con ellos, ¿no? No sabemos qué intenciones tendría. Bueno, pero es que no sabemos, no sabemos por qué es tan desconocido el tema, que tal vez ya hable nuestro propio idioma, o no sé qué tipo de tecnología tengan, que nos hagan entender con su tecnología, no sé, no sé, digamos que hablando de películas, normalmente muestran que son más avanzados. Pero si somos tan primitivos, que lo que primero queríamos es atacarlos con flechas. Exacto, sí, yo creo que sí. Así nos verían ellos. Mandaríamos a Mave para aquí, ay, te amo. Listo, pasemos al otro tema, que Miguel no nos lo quiere contar. ¿Qué pasó esta semana en el SITP de Colombia? oiga, sí, chisme, noticias que no le importa absolutamente a nadie, un famosísimo cantante, Drake, pero no Drake Josh. Drake vino y sí, efectivamente, como viene para el Estereo Picnic, se presenta el día 24, hoy, hoy 24, se presenta en el Estereo Picnic, vino en su pequeño avioncito y dijo, qué rico montar por Bogotá en un bus, se montó en un bus. Es lo que dicen, ¿no? Porque la muestra, o lo que muestra él en su Instagram, es que simplemente usó una foto como de un chulito, en un SITP y ya, pero no se le vea en el bus, no, es lo absoluto, es lo único que se ve. Y se tomó las redes por esa foto. Y ya la gente dice que posiblemente sí estuvo en algún bus. ¿Contando ese pueblo? Bueno. Él era el esposo de una Kardashian, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno. Algo más para contar, otra noticia que no le importa a nadie. O pasamos a los recomendados. Recomendados, eso sí me gusta. ¿Al SITP y los recomendados? Eso sí, no. Pues yo sí hice la tarea, yo sí me vi esta semana, ya está un poquito repetida, o ya, pues me refiero a que ya muchos de ustedes la habrán visto, pero, Pantera Negra. Ok. Wakanda Forever. Muy buena. Muy buena, como yo soy muy fanático del UCM, universo cinematográfico de Marvel. Sí. Yo siento que no excepciona ninguna película, todas son buenas. Me llegué a la gran sorpresa porque se acabó la película y empieza a sonar la canción de Rihanna, Leave Me Up, que yo la he escuchado en TikTok en varias partes, pero no sabía cuando vi la película, al final sale la canción y yo, ah, ok, era de esto. Muy buena la banda sonora, creo que estuvo nominada por eso. Sí. Fue por la banda sonora que estuvo nominada. Sí, de hecho, Rihanna cantó esa canción en la ceremonia de los Oscars. Correcto. Sí, muy bonita. Muy chévere la película, mucha acción, muy entretenida, muy buenos efectos, le hacen un homenaje muy bonito a... a este... ¿Cómo se llama él? A Chad, Chad... No, vamos a quedar como estúpidos, vamos a buscar primero. A Pantera, a Pantera, a Pantera. Al protagonista de la película le hacen un homenaje en el intro, son con solo imágenes de él, en la misma película iniciándolas en una ceremonia, pues, del sepelio por el fallecimiento de él. Muy bonito el homenaje, muy buena la película, muy entretenida, muy chévere. Ya. Miguel Recomendado. ¿Va a decir el nombre del actor? Sí, señor. ¿Cómo se llama? Eh... Chad, no era. Este, este, este. Ah, ya. Chadwick Bosman. Chadwick Bosman, ajá. Maldita sea mi inglés. Que en paz descanse. Uy, está más, está peor que la carrera de esta hoy. Peor que la carrera de... Pues, a propósito de inglés y la carrera de Paulina Rubio, ella también la afunaron en un momento porque, le estaban entrevistando en inglés. Te le preguntaban que qué era lo que más le gusta de México. Entonces ella empezó a decir inglés así, o sea, no sé qué más. Y mencionó a unos artistas y dice, Vicente Fernández. Ay, no. Es el colo. Porque el inglés de ella es así muy, muy elegido. Es que ella tiene su hablado también fresa, que es como los gomelos aquí en Colombia. Entonces ella es así, o sea. Debe ser Rola. Para los médicos sería Rola. ¿Tú? ¿Tú? ¿Recomendado, Miguel? Claro que sí, recomendado. Tengo dos recomendados. El primero, que se suscriban a mi canal también, por favor. Ay, verdad. Recuerden, estoy en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok como TheDudeBoy. Por favor, editor, poner mi nombre ahí abajo. Siempre se le olvida. Siempre. Siempre. La gente, yo creo que no se suscriben porque no saben cómo. No, pero yo pongo en el comentario etiqueto a TheDudeBoyGG para que lo sigan más fácilmente. Señor editor, por favor, no escuche a este hombre. Escúcheme a mí. Por favor, señor editor, muchas gracias. TheDudeBoyGG. Instagram. Twitter, no, Twitter no tengo, no me gusta. OnlyFans. OnlyFans, creo que muy pronto. Muy pronto, si esto no sigue produciendo. Ya, ya no vamos a colaborar. No, no. Se acaban las colaboraciones. Bueno, sí, se suscriban a mi canal. Y segundo, he recomendado una serie muy, muy, pero muy chévere que se llama Chicas Buenas en Netflix o Good Girls. Se tratan de tres muchachas, tres señoras, cada una pues, digamos que madre de familia, en la que llega un momento de su vida en la que necesitan dinero y por cosas de la vida se cruzan con un tipo narco que les arregla la vida un poco. Muy interesante, muy chévere, tienen que verla. Son señoras madres de familia que se van a robar. Sí, son tres señoras. Ah, correcto. Y que una ya se enamora con él. Yo la vi, es buena. Es buena, es buena, es buena. Ah, bueno, perdón, spoiler. La cuenta y no la hagas, no hagas eso. Sí, 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 yo la vi, yo la vi. Está buena. Excelente, excelente. Está muy buena. Son dos temporadas, ya llevan dos temporadas. Sí, está chévere, estamos esperando. Dos temporadas buenas y se vieron una tercera, espero muy pronto porque realmente es muy bueno. Que se venga pronto. A propósito de recomendaciones, les quiero leer, no los encuentro. Dos de ustedes dejaron comentarios recomendándonos una serie. Ay, no los encuentro. ¿Dónde están? ¿Dónde llevan los comentarios? Bueno, señor editor. A propósito de recomendaciones, quiero, bueno, saludar a los que están dando comentarios. Soy Óscar Ordóñez, a Karen Pérez, bueno, hay muchos que están dando comentarios bonitos, otros un poquito comodiosos, pero no importa, también les doy, les respondemos y eso. Besitos también para ellos en la colita. Besitos en el Uyuyuy. Quiero mencionar a Karen Pérez, porque ella nos está recomendando una serie, que les dijimos que recomendaran series también. No he visto la serie, pero la voy a ver, porque Karen me la está recomendando. Ella se está viendo You, que es muy famosa, está muy bien sonada. Sí. Una amiga de la universidad la veía, mi amiga Geraldine, saludos también. Y también nos está recomendando Peaky Blinders, que son de Netflix, que son muy buenas, hay que verlas. Ok. Y un amigo que se llama, uy, se me perdió, un amigo que se llama Daniel Arturo Torres Onofre, que también lo saludo muy especialmente, porque ya está muy pendiente, me escribí por interno, que muy chére los videos. Gracias Arturo por ver los videos. Gracias. Y él nos está recomendando la serie, una serie que yo recomiendo para ver en Netflix, es Lost, Lost 100, algo así se lee. Ok, sí. Creo que es la de un avión. Creo que es un avión que se pierde en 100 personas. Que se cae en una isla y algo así. Bueno, esas series nos las está recomendando. Oiga, muy buenas recomendaciones. Sí, he escuchado y sí. No la he visto. Entonces, saluditos para ellos dos, porque están dejando recomendados. ¿Algo más que quiera decir, Miguel? Nada, agradecerle, agradecerle siempre por esta invitación tan chuta. No, 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 usted por participar, por invitarnos. Ah, porque nunca he mencionado que estamos en los estudios de Dude Boy Gigi. Esa es la casa de Miguel, ese es el estudio donde él graba, entonces para que ustedes también vean sus videos y se entretengan. Oiga, sí, una última recomendación. Tomen agüita. El agua es vida. Agua pura, ¿no? Gracias Coca-Cola por no patrocinarnos. Tomen agua. Agua. Capaz que ahora sí Coca-Cola nos escuche y nos demanda. Sería el colmo. Bueno, ahora sí, gracias por llegar hasta el final de este video. Gracias por compartir, por comentar. Ya los saludamos a los que están dando sus comentarios. Podemos hacer una sesión de saluditos a los que dejen sus comentarios en un próximo video. Sería una buena sesión para retomarla. Ya saben que este video lo pueden compartir con sus amigos, familiares, primos, primas, con la vecina que es chismosa del barrio. ¿Con quién más se puede recomendar? Con la manta y con los extraterrestres si llegan a invadir. Con los extraterrestres también recomienden. Ayac. Con Maffe Walker hay que hablar primero. Hay que hablar con Maffe para que nos ayude recomendando eso. Listo. Gracias por llegar al final de video. Nos vemos en otro video de Un Colombiano Pina. Adiós. Chao, Chao. Chao. La lucería sin ver. Yo no puedo estar serio. Chao. 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 Chao.